Oye el no Estaba tan seguro de nuestra relación Que nunca imaginé me ibas a dejar Estaba tan seguro de lo que teníamos Que nunca me esperé me ibas a traicionar Y hoy mira, estoy aquí Ahogado en mi soledad Y hoy mira, estoy aquí Te fuiste sin decir adiós No 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 Estaba tan seguro de nuestra relación Que nunca imaginé me ibas a dejar Estaba tan seguro de lo que teníamos Nunca me esperé, me ibas a traicionar Y hoy mírame, estoy aquí Ahora en mi soledad Y hoy mírame, estoy aquí Te fuiste sin decirle a Dios